Buenas noches, bienvenidos a la primera cita en homenaje a Pilar Lorengar en el Teatro principal de Zaragoza, organizado por la Asociación Aragonesa de la Ópera Miguel Fleta. El evento contará con un breve recital de la soprano Ainhoa Arteta y el pianista Rubén Fernández Aguirre, al que seguirá un coloquio con la propia Arteta y varias sopranos más de las que participan mañana en nuestra gala de día. Ainhoa Arteta interpretará hoy un área de ópera, una romanza de zarzuela y un ciclo de canción española. Les rogamos que apaguen los teléfonos móviles y mitiguen los ruidos. Gracias y disfruten del espectáculo. Buenas noches a todos. Me ha hecho muchísima ilusión estar hoy aquí. Me hubiera hecho muchísima más, de verdad, poder estar mañana, sobre todo con todas las colegas y amigas que se puede hacer el concierto y se va a hacer el concierto mañana. Pero por cuestiones profesionales no me ha sido posible. Les agradezco desde aquí a todas ellas, que algunas sí que están aquí conmigo, de su comprensión y su cariño a su amor siempre. Querría empezar este pequeño recital o concierto, mini concierto, con tres canciones, como ha dicho él, de Antón García Abril, con texto de de Antón García. Son tronco, nana y balambia. Son tronco, nana y balambia. Son tronco, nana y balambia. ¡Suscríbete al canal! 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 Un oliento y otro soporte ¡Ay, qué es el fuego del aire! Para los barcos de vida Sí, niña, me dio un camino Por la cueva de la nada Solo un rey maldito suspirá ¿Quién mirá que el agua y el amor no canto? De gritos ¡Ay, qué es el fuego del aire! 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 Y a ver si poco a poco Vamos sacando cada vez más adelante Y vamos enseñando cada vez más al mundo La maravilla que es nuestra fortuna Así que, para todos vosotros Cuando yo lo veis ¡Ah, qué es el fuego del aire! Música 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 Música